Hoy el Congreso de la República rendirá un homenaje a Richie Ray y Bobby Cruz, condecorándolos con la Orden de la Democracia Simón Bolívar en el Grado Cruz Oficial, como un reconocimiento por sus invaluables aportes a la música. Los salseros lograron grabar 500 temas musicales que les significaron 15 discos de oro y platino, como también el reconocimiento de la Academia Latina de Artes y Ciencias que les otorgó en el año 2006 el Grammy, Premio a la Excelencia Musical, y nuevamente en el 2007 los premia con otro Grammy, esta vez por el Mejor Álbum Tropical. Richie Ray y Bobby Cruz, quienes iniciaron como grupo en el año 63, se despedirán de los escenarios este 13 de octubre en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá.